Esta mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esta mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esta mujer yo la quise tanto Y robé mi llanto cuando sea lejos Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Consiguen un boleto Para una función En medio de la noche En medio de la noche hasta tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo Un beso de sol Siento algo extraño en mí Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Esto es amor por ti Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó Mis sentimientos Como te quiero Mermita Salazar Y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! ¡Upa! Sé que tienes otro amor Mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás No sé muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás No sé muy bien cariño ¿Qué? ¿Qué? Sabes una cosa más, es dejar de hablar de tus ojos Me miras y al universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Yo te diré, temblando la voz Yo te diré, temblando la voz Tan mío, no supiste apreciar y ahora tú me lo das Vacío, qué tristeza sentí cuando te descubrí Cariño, en brazos de otro amor que te dio otro calor Mejor que el mío, mejor que el mío Mejor que el mío, él te dio otro calor Mejor que el mío, él te dio otro corazón Mejor que el mío, él te dio otro calor Mejor que el mío, él te dio otro corazón Pero vacío Pero vacío Pero vacío Sabor Sabor Montano, Montano, DJ Esta cumbia se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que está bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum ¡Para todos mis amigos! ¡Y también! ¡Sabor! Al canto de los brillos, mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Al canto de los brillos, mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo ¡Vacuna! ¡Montano! ¡Piano! ¡DJ Montano! ¡El piano! ¡Sabor! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Hey! ¡Amo a Capito! ¡Sí, señor! ¡Caña Verdad! ¡Caña Verdad! ¡Por eso, Perón! Me acuerdo que me juraste Que solo a mí me querías Ya ves que pronto cambiaste Abandonaste mi vida Sé que tienes amor nuevo Y disfrutas día a día Y yo suavemente muero Ahogado por tus mentiras ¡Ay, mi joven! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, be! ¡Uy, be! Quien te viera tan bonita Con la imagen de una niña En tu pecho hay un rosal Que da pétalos y espinas En tu pecho hay un rosal 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 Que da pétalos y espinas ¡Mala, mala, mala! Rompiste a aquel juramento ¡Mala, mala, mala, mala! No tienes sentimientos ¡Mala, mala, mala! No eres de un solo cariño ¡Mala, mala, mala! Me engañaste como un niño Y este es el sabor De ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Osa! ¡Ota, bota, 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 bota! ¡Vamos! 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 No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Cumbia! 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 ¡Anda! ¡Carabo! ¡Sabor! ¡Catorce de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazabas Soy el sonido de un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo 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 El paso a la tortuga les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El paso a la tortuga les voy a enseñar Camina muy despacio en tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De allá para acá Música 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 Tu mirada me cautiva, tu sonrisa me ilumina, soy tan feliz Por las noches en mi cama, te confundo con mi almohada para poderme dormir Y estas junto a mi, corazón me has enrugado, vivo tan enamorado solo por ti Estoy loco, loco por ti mi amor, vivo solo, pensando en ti Estoy loco, loco por ti mi amor, vivo solo, pensando en ti Es muy linda no tiene ni idea, nunca he visto mujer más bella Es un huevo el que te venera, y te vuelve todo parada Atraparte, sin que te puedas olvidar, es el juego, de aquella chica es el sol Atraparte, sin que te puedas dejar, los caprichos, aquella chica es el sol Yo con gusto, las estrellas le bajé, ahora mire, tan solo, solo quedé Y su huevo, tu pelo debes creer, no la mire, porque te puede atrapar también Siente el ritmo, soñador Música Música Triste quedé por haberme enamorado, pues no quisiste saber nada de mi Con todo dolor, el haberme encarcelado, encadenado a tu forma de vivir Creíste me quedaría, llorando por tu partida, con tus desprecios y malos tratos, una montaña me construí Tan alta que las estrellas, quedaron aquí a mis pies, con una de ellas borré tus huellas Ahora soy libre más que pedir, y ahora regreso Tumbando calla, tumbando calla Tú tiene vidas que ahora regrese, no me interesa nada de ti Tengo derecho a seguir mi vida, con quien yo quiera, no vuelvo por ti Tumbando calla, tumbando calla No quiero hacerles lo que me hiciste, ni me aprovecho de la ocasión Vuelve al camino que preferiste, y estoy contento de mi nuevo amor Y en Nueva York, Xiomara, Mendoza Yo quiero uno pa' mi Morena Sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenando A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Adóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Y sigue la canvia Eso es Chingo, chingo, chingo Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Montano, Montano, DJ ¡Siguiendo la luna! ¡Siguiendo la luna! Estereofónica 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 ¡Juega! ¡Estereofónica! ¡Chuy! 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 ¡Con sabor! ¡Aquí! No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera Si algún día me dejaras, ya para qué seguir viviendo Enfrenta vida Tengo miedo que tú me dejes, pues solo vivo para ti Pero si dejas de quererme, no te preocupes de perder No burles Y una vez más El sabor La potencia del jueves de la cumbia en la universidad Y una vez más Esta es una historia de amor, donde nace una bella ilusión De fondo cada bella mañana, el calor de los seres que se aman Es el cielo pinta azul, y la rosa de un bello jardín Es un aquel que llega a la luz, es un día que debemos seguir Así eres tú El amor Baila, 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 bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Suena la flauta Si oyes, si oyes amor Si oyes amor Baila, 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 baila con sabor Tu cama se apagará en la inmensidad, el amor que siempre tú me das, me hace verte y suspirar, el latido de mi corazón, se acelera al oír tu voz. Bella es tu mirada que me alegra el alma, bellos son tus ojos y tus labios rojos, bella como el alma, bellas tus palabras, bella como sueños lindos, tus labios, bella como estrellas iluminándome en la inmensidad. Como un ángel has llegado a mí, para dar felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!